Oye, ¿y cómo era el ambiente del cine de Fichero? Pues era un recreo, hermano, no era trabajo. O sea, éramos un grupo que todos nos llevábamos bien. Era Rafa Enclán. Sí, Rafa Enclán, Sayas, el Chatanuga, el Flaco Guzmán, el Chóforo, Charlie Valentino, César Bono. ¿Tun-Tun? Sí, pinche, no, no es así. No, es que era algo serio. ¿Era cabrón, Tun-Tun? No, cabrón, molesto, güey, molesto. De repente te ibas a dar un pase, entonces, cierre, güey. Cierra el que no nos vean, cabrón. Y de repente en un baño, haz de cuenta, no, cierre. No, nadie viene. Y de repente, ching, abrían la puerta. Pues no lo veías al güey por ahí. Y entraba, entraba el güey. Ya llegó el mejor de tus amigos, ching, no, aquel mejor de tus amigos. Entonces, sí era gorrón, gorrón, ¿no? Y era, daba lata, daba lata. Ok. Entonces, eran todos este grupo. Entonces, era un recreo. Sí, había más. Algunos tenían más ego, otros menos. Otros que nos valía gorro. O sea, siempre peleando. Fíjate con Chatanuga, que era mi compadre. Con Chatanuga, él prefería sacrificar su sueldo por tener el primer crédito. Y entonces, siempre era Chatanuga, el flaco Ibáñez. Pero entonces, yo les cobraba el doble de lo que cobraba, güey. Porque me contrataban y les decía yo, quiero el primer crédito. No, pues ya se lo dimos a Chata. Ah, no, pues entonces. No, espérate, güey. Y Chata era muy ego, güey. Sacrificaba la feria y yo, vale más. Y entonces, yo cobré más porque fui el único que le dije, va. Los otros se inclan y se le dije, no, tío, Tomás, que vas a ir arriba de nosotros. Y yo, como valía madre, yo prefería el dinero, güey. Y estaba yo construyendo mi casa. Entonces, todo lo que fuera, ¿no? Trabajaba yo teatro, cabaret y cine. Un año me la vendé así. Madres. Madres.